Sigue Aguirre, siempre permanece con ella, se adueña, domina, puede entregarla, hizo a bien, escapó entre la marca de Orzán, coloca centro para Benedetto, saca, gente Y le queda otra vez Aguirre, Aguirre, merece tú para Benedetto, media vuelta y gol a Benedetto, al... ¡Gol! ¡Dercera al... ¡Gol! ¡Azo! ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! ¡Darío Benedetto! Una hermosísima jugada de Nicolás Aguirre, en la cornisa izquierda, metió centro para Darío Benedetto La recibió de espaldas hacia el arco, y después remató con un toque sutil, pierna derecha Ingresó al caño izquierdo del arquero Guzmán ¡Arsenal lo sorprende! ¡Se hace leproso! ¡Arsenal uno! ¡Niulso el boy de Rosario 0! La firma del gol, Darío Benedetto, a los 7 minutos del primer tiempo Uno a cero gana Arsenal, se equivocó en su entrega, ya la robó para Benedetto, cierra de cabeza Bergini, la de acá para Mariano González, que insisto que está bien, va Mariano, baño para Benedetto, Benedetto al arco ¡Gol! ¡Arsenal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Arsenal! Darío, Darío, Darío Benedetto al arco, un hermoso sabor del encuentro para Darío Benedetto que en la media luna del área le perforó el arco a Guzmán, arriba del ángulo izquierdo del arquero leproso que quedó, que quedó, así, en soledad, sin nada que hacer, lo fusiló Benedetto así hay que pegarle Benedetto a los 17 minutos del primer tiempo ¡Arsenal dos! ¡Niulso el boy de Rosario 0! ¡La firma del gol, Darío Benedetto!